Nosotros estamos muy afuera para... Está bien, no... Escuchame, ¿cuándo...? Está bien, está bien. Se interrumpe para eso. Está bien, está bien. No tienen basta con lo que ven. ¿Qué me saca? ¿Una fruteada? Te decía, paquitos para atrás, no, prefiero que la tiras. ¿Enfocarla, no? Sí. Sí, la tiras de costado y te lo mando a la dirección. ¿Cómo toca para acá, no? Y el negro...